Vámonos con esta información que en las últimas horas ha generado demasiada tensión en el estado de Chiapas. Y es que miren, un convoy, un convoy de sicarios, de hombres armados, pues circularon, circularon a través de las calles de Chiapas, aunque esta acción pues es ilegal. Pobladores de Chiapas aplaudieron y se trata de integrantes del cártel de Sinaloa, quienes acudieron a retirar unos bloqueos. El grupo se denomina Pura Gente de Mayo y esto ocurrió allá en la localidad de San Gregorio, Chamic, municipio de frontera Comalapa, Chiapas. Y los pobladores pues vitorearon el convoy de camionetas con personas armadas de la fracción de Ismael, el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, quienes presuntamente quitaron bloqueos en las vías de comunicación durante su paso por la zona. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que el grupo de decenas de personas aplauden y gritan, vamos con todo, a los sicarios que pasan en sus camionetas con equipo bélico y sonando los cladson. Miren que pues estas personas viajaban en una caravana con distintos vehículos y de acuerdo con reportes periodísticos, el convoy del cártel del Pacífico liberó los tramos carreteros de la región fronteriza de la Trinitaria, Acomitán y Trinitaria, Chamic, que estuvieron bloqueados por más de una semana. En otros videos se muestra cómo los vehículos que se encontraban en el acotamiento hacia su buen lado para que la caravana de camionetas continúe, algunas o muchas de ellas de lujo, caravanas que bueno, hoy se sabe son del cártel de Sinaloa. Miren que para comentarles, este convoy pues traía vehículos modificados con blindaje, ametralladoras, realmente algo que no se había visto en Chiapas y que hoy se da a conocer. Mientras tanto, el gobierno ya informó que envió más seguridad a la entidad para ver qué es lo que está ocurriendo y tratar de minimizar cualquier hecho de violencia. Vamos a escuchar parte del audio de esta caravana que se dio a conocer recientemente allá en Chiapas. Vámonos, vámonos, vámonos... ¡Vámonos, Comalopa! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Vámonos, Comalopa! ¡Vámonos, Comalopa! Estos dos grupos que actualmente se dedican al trasiego de drogas, al trasiego de migrantes, que esos son los negocios, además de otros hechos ilícitos, habrá de saber cuál será la reacción de las autoridades, porque tal parece que Chiapas es un pueblo donde no manda la autoridad. ¡Vámonos!